Uy, ¿qué es esa onda? Ah, espérate, me tengo que acercar, me tengo que acercar ¿Qué es? Uy, loco, ¿qué será eso? No entiendo ¿Qué es eso? Nunca había visto eso Uy, se está subiendo Suave, 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 que no es una tierra de vista Nunca había visto eso ¿Qué es esto? Pero, qué raro Uy, se fue, se fue, se fue, miércoles